¿Quién será la que me quiere? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me da su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si no me haría bien, yo no sé, yo no sé Yo no sé si no me haría bien, yo no sé, yo no sé He querido volver a sentir, he dejado la pasión de otro amor De otro amor que me hiciera feliz, que me hiciera sentir ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me da su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a sentir, el calor, la pasión de otro amor De otro amor que me hiciera feliz, que me hiciera sentir, compañero ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me da su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si no me haría bien, yo no sé, yo no sé Yo no sé si no me haría bien, yo no sé, yo no sé ¡Gracias! Gracias a todos.